Somos hermosas, tenemos profesores de canto y todas me parecemos en el canto Pero no parece que sea un santo, porque la especie es pide adelanto Somos hermosas y cariñosas, todas las salsas y susus Todas tenemos un buen cacú Este perrito se parece a mí Ah, entonces no es perrito, es perrito ¿Qué van a hacer? ¿Se queden así los detalles? Sí, que no se queden ¿Qué se queden? No, está bien, yo lo voy a hacer cantar ¡Qué bonito! ¡Vamos a hacer un concierto! No hijita, ¿cuál concierto? ¿Qué ha hecho con un concierto? ¿Quién dice que va a hacer más cantar? ¡Va a cantar con la comisaría ratea! ¡No! ¡Va a cantar! ¡Va a cantar con la comisaría! ¡Suscríbete al canal!